Pues miren, hoy vamos a hacer otro nuevo video Hoy vamos a hacer otro nuevo video, mis amigos Aquí andamos en el Pantillón Mezquitán Para enseñarles aquí Lo bonito que está este Pantillón Mezquitán Bueno, a la vez veo, ¿no? Porque son de muertitos y eso Pero vamos a ver qué les parece Pues miren, este es el andador principal Que se encuentra aquí Aquí se encuentra la Ahí se encuentra la entrada que da federalismo Y en este Pantillón Esta es la entrada principal, como les digo Y aquí está una familia de extranjeros Que no sé cómo me dijeron, si franceses O algo así Ah no, ah no Ah no, miren, no, miento, miento Aquí dice la colonia alemana Cementerio Mezquitán Estos son puros alemanes Todo está guardita Donde se ve allí Acordonado Hasta acá Hasta donde está esta Este cancel que dice Friendot Friendot De Luchir Pues miren, aquí hay mucha gente sepultada De año 1842 a 1906 Imagínense los más los años que tiene Esta Esta tumbas Estos son puros alemanes Como la ven mis amigos Puros extranjeros Alemanes Miren Que tumba tan rara Tenga Tenga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suiza. de 1859 a 1916. que tumba tan rara. ahí. Como pueden ver aquí hay tumbas muy viejísimas. miren. 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 esta tumba ya está toda de la patada no, pues aquí hay de todo gente pobre, gente rica, pero todos todos, todos vamos a caer aquí algún día eso sí miren esta tumba imagínense lo más todo lo que han de haber gastado en la cela han de haber sido millonarios parece un templo familia Gómez Veseja miren aquí está, aquí está sepultado hasta un bueno, primero hay que ver aquí doctor Carlos Soterra de qué está bien oscuro ahí general de división Jesús M. Ferreira aquí está la tumba del general también esta tumba que les comentaba que está muy bonita tiene su vida por dos lados miren este cementerio cementerio franciscano o sea que aquí los puros franciscanos sepulta la tumba que está aquí es de 1914 a 1918 aquí es de puros franciscanos aquí es de puros franciscanos según dice ahí francisco sabe que y miren esta tumba ya está deshaciendo fábolo francisco nació en marzo de 1955 miren 56 es como ven tumbas muy muy antiguas muy viejísimas miren más que tumbas ah pues este es francisco este es parte del cementerio franciscano y pues ya saben aquí tiene su barandal donde se acaba allá vamos a salirnos fíjense que nombre tiene el cementerio franciscano bueno ahora vamos a irnos para acá por este callejóncito aquí donde está la donde está la tumba esta que les enseñaba muy bonita pero sabe quién será y como no le di nombre está así de aquí aquí es donde les andaba enseñando ahorita son alemanes donde andaba es cementerio franciscano que está pegado y esa tumba tan vieja sabe no se entiende nada ahí en la camioneta de aseo público andan renovando o arreglando las tumbas esa tumba ya se cayó aquí por ejemplo aquí por ejemplo tenemos normales tumbas normales tumbas muy viejitas ya en esta tumba Rafael Ponce de León Javier Ponce 26 de 1903 imagínense además los años que tiene ya muchísimos aquí está una tumba abierta otra tumba otra tumba de mal estado Manuel Hernández alcanzo a ver aquí tenemos otra tumba caída mal estado también aquí hay pura gente de aquellos años señora buen día estamos dando información de previsión señora señora gracias y se hablaran Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Se cayó esta parte, esta ya está muy mal. Valentino, Semillera, 1997. Esta no es tan vieja. Fue esta allí en Lugina, Rislaga, Julio 7 de 1929. Hace muchos años. Como podemos ver, aquí hay tumbas de muchísimos años. Hay gente de muchos años y gente de pocos años. Como este señor que se llama Alberto Leal Solís. Nació en 1931 y murió en el 2017. Aquí tenemos una fuente también en la entrada principal de agua. Para que la gente venga y lleve su agua. Y ya para sus flores. Y ya se terminan en el In吗? Iniтории. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Un poco aquí de este camposanto de aquí de Mezquitán, Jalisco. Espero que les haya gustado, mis amigos.